¿Qué es generosidad? Demuestro que soy generoso cuando me dedico a labores solidarias como cuidar a otras personas, a la naturaleza o a los animales. ¿Qué tal niños y amigos televidentes? Soy San Francisco de Asís, conocido como el Sacerdote Generoso. Les comparto un resumen de mi plegaria. Señor, no quiero ser consolado, quiero consolar. No quiero ser comprendido, quiero comprender. No quiero ser amado, quiero amar. Predico el Evangelio con pasión, porque amo a Dios con todo mi corazón. ¡Gracias!